BABY Ya sabes que no estás tan sola Yo estoy aquí Tratando de decirte que Somos los dos Una mezcla de colores Y no te dejaré Caer en la oscuridad No hay distancias Que nos dividan Ni mentiras que nos besigan Ni idiotas Disfrazados de fantasmas Que nos asusten No hay tiempo Ni espacio Solo luces De colores Que se entienden justo Cuando lo dejas de BABY Vivir No pienses en lo que será No, que todo va a estar Justo como lo soñaste Y pintarás Y pintarás el mar No, 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 no Porque somos los dos, una mezcla de colores Y no te dejaré caer en la oscuridad Y no te dejaré caer en la oscuridad